Sí, la verdad que la inscripción viene muy bien, muy bien, yo tengo bastantes inscriptos a través de la página, mucha gente que viene diciendo, después paso y me anoto. Tenemos para los primeros 200 inscriptos, Remera, que la está confeccionando Mauri, Mauri Sport nos da las remeras, que son las remeras Avis, no son esas remeras de gorón, sino son unas remeras tipo guy fit, un poquito más lindas, digamos, más tipo maratón. ¿Las remeras las reciben los 200 primeros inscriptos? Las remeras las 200 primeros inscriptos. ¿Sean para el maratón de 10 kilómetros o para el D4, que es integrativo? La D4, que es integrativa, esos van a tener lo que se llama la medalla finish, que por haber cumplido el recorrido se le da una medallita, una medalla también. Aparte de si llega a estar entre los primeros 200, tiene la remera, y si no, bueno, tiene como un recuerdo la medalla. Perfecto. ¿Hay gente anotada de afuera? Tengo gente de San Jerónimo del Sauce. Ah, la pelota. Bueno, de San Genaro, de Cerodino, de Pujato, de Concordia. ¿Ha visto? De Armstrong. Sí. Y esa misma gente dice, che, qué bueno, una maratón de noche, está bueno, voy a ver cómo hago para ir. Sí, sí. Vos decís, acá le estamos ofreciendo a la gente que viene de afuera el tema del albergue. Está bueno eso. Se cuenta con algo muy importante. Se queden a dormir después del maratón, claro. Lo único que se tienen que traer es la ropa de cama, bueno, ropa de cama blanco, y el tema de higiene personal. Después pasan del alojamiento. Y por ahí por problemas de... Mucha gente que hay no hay lugar, a lo mejor. Claro, está bien eso. Está bueno, Ricardo. Ricardo, contame un poco lo del chip. ¿Cómo será el tema del cronometraje a través del chip? ¿Se le da a cada uno de los participantes? ¿Cómo es el sistema? El tema del chip es un tema de... Para un mayor y un mejor control de tiempos en carrera. Estos son los chips, digamos, los que corren, la de 10 kilómetros. Está bien. El tema del chip es lo que tiene bueno es si vos tenés un gran número de corredores y vos sos un corredor más o menos que anda bien, y llegaste un poquito tarde y te quedaste sobre el final de la fila de largada, tu tiempo empieza a correr a partir de cuando vos cruzaste el arco. Qué bueno que está Ricardo eso. Entonces no importa si largaste 3 o 4 minutos más tarde, o 20 segundos más tarde que los que largaron de adelante. El recorrido va a ser, lo van a cambiar con respecto a las últimas que hubo en Totoras, van a andar por el centro. El recorrido, la idea es, bueno, como se hace de noche, como la idea es que venga gente de afuera, para que la gente de Totoras misma se entere, se interiorice y empiece a tomar el gustito al tema de la movida de la maratón, es meter la carrera en el centro y no llevar la gente del centro afuera. Exacto. El recorrido va a ser, salimos del albergue, acceso, ida y vuelta, a la plaza, boulevard Garay hasta Balcarce, de Balcarce tomamos la avenida San Martín hasta la plaza, pasamos frente a la municipalidad, avenida Maipú hasta Balcarce de nuevo, boulevard Belgrano hasta la estación de servicio, ahí tomamos la avenida San Martín, pero para al lado de la estación de tren. Claro, está bien. Calle Falucho, acceso Belgrano, avenida San Martín, calle San Lorenzo, avenida Maipú, hasta lo que era la ex Cotar, así que es el boulevard Colón, de Colón hasta calle Saavedra y volvemos al albergue.